Yo sentí que ya, que sí me iba a morir. O sea, dije, újole, quién sabe si amanezca, porque me sentía tan mal. Pero yo no les quería decir nada a ellos, ¿no? A ellos hablaba, y después pierdo la noción del tiempo porque te empezaban a sedar. Y las sedaciones ya no sabía yo si era de día o de noche, no tenía luz, era la luz del cuarto. Entonces veía el reloj, pero no sabía si eran de la noche o del día. O sea, la tele era como mi guía, porque yo veía el noticiero y decía, ah, entonces es la tarde. Y así me la fui llevando. Y una tarde yo vi ya, ya la cosa se complicó muchísimo. Y me empecé a sentir ya demasiado mal. Tan mal que le hablé al enfermero y le dije, quiero, por favor, que ya me entuben. O sea, que ya, ya, ya. Y me dice el enfermero, me dice. ¿No puedo respirar yo? ¿No puedo respirar? Le digo, no puedo, me siento muy mal. Y ellos vieron que ya mis cosas estaban fatales. ¿Sentías que te asfixiabas? Sí, es asfixia. Es la sensación más fea que puede sentir alguien. O sea, yo nunca había sentido una sensación. Es como ahogarse, como cuando estás abajo del agua. Sí, que no puedes respirar. Es horrible, no horrible, horrible. ¿Dormir la dormida como era? O sea. No podía. Me tenía que sedar para que yo estuviera tranquilo y pudiera dormir. Pero dormía dos horas, una hora y media. Y el sedante era muy fuerte. Regresaba del sedante y era peor. Me venían crisis de, ya sabes, de ansiedad y mil cosas. ¿Veías a tus hijos y a tu esposa ya preocupados o ellos estaban haciendo el mismo juego que tú de tratar de darte tranquilidad y tú a ellos? Sí, pero yo ya me daba cuenta que ellos sabían, porque ya era diferente el trato, era diferente la voz, era diferente la actitud. Entonces, yo supuse que ellos ya sabían, porque yo nunca les dije nada. Ellos entraron en contacto con los doctores. Los doctores les iban diciendo mi caso, cómo iba. Perdón que te interrumpa aquí. Yo me acuerdo que en este momento del COVID, como que cuando decían van a intubar a alguien, ahí casi, no quiero decir que casi era un hecho, pero había un porcentaje muy alto de que no sobreviviera la persona. Sí. Entonces, que tú mismo digas, ¿tú sabías eso cuando pides que te intuben? Sí, yo sabía que era la antesala de la ida. O sea, yo sabía. Dije, hasta aquí llegué. Y los doctores siempre fueron muy sinceros. Llegó un doctor y me dijo, mira, si te intubamos puede pasar esto, esto y esto y esto y va a pasar. Entonces, ahí vino un momento muy difícil para mí, porque no me dio tiempo de hablarles a ellos para despedirme, porque yo sabía que me iba. ¿Ya no los habías vuelto a ver desde el día que entraste? No, habíamos hablado por videollamadas. Sí, todo videollamadas. O sea, nunca vuelvo a entrar. No. O sea, nunca te imaginaste que esa entrada de, chicos, gracias, Toño, tráeme aquí al hospital y va a ser posible la última vez que lo ibas a ver. Posiblemente. Pero vete qué importante eso, porque luego nunca sabemos cuándo es el último segundo que vas a ver a alguien. Exacto. Entonces, va, 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 entra, salgo en un ratito. Si no lo hagas. Videollamada. Ok. No lo hagas, porque esa fue de las peores cosas que me pasaron durante todo este proceso, que cuando yo empecé, cuando yo pedí que me entubaran y todo, fue un proceso muy rápido. Entonces, bien, entras a firmar un papel, te dicen lo que va a pasar, pero no te da tiempo de buscar a, oiga, déjeme hablarle a mi esposa o a mis hijos. No hay ese momento, porque justo cuando me estaban preparando para entubar, colapsaron mis pulmones. En ese momento, gracias a Dios, cuando yo lo pedí que me empezaran a preparar, si no hubieran sido un caso de extremada urgencia, porque en lo que se tardan en entubarte y todo, se hubieran pedido muchos minutos importantísimos. Entonces, coincidió que yo lo pedí, que empezó el proceso y en ese momento se colapsan, dejan de funcionar. Entonces, todo iba de la mano, pero yo no tuve el tiempo de hablarles para despedirme, para decirles lo que yo hubiera querido. Y como no me daba tiempo, agarré mi teléfono y grabé un video. Y en ese video, yo me despido de Carla y de mis hijos y les deseo lo que todos quieren. Y a Toño un mensaje, a Carla un mensaje, a mi esposa un mensaje. Y no me da más tiempo de más. Y hasta ahí se quedó. Entonces, le dije al enfermero, por favor, cuando me entuben, denle este teléfono a mi esposa, porque les dejé un mensaje aquí. Y ya no había tiempo de hablarles, o sea, no había ni un minuto de poder hablarles y decirles, ojalá nos volvamos a ver, o sea, nada. ¿Qué le dijiste a cada uno del mensaje, te acuerdas? Sí, sí, les dije, bueno, cositas en general, ¿no? A Toño le deseaba que antes que nada fuera feliz, que tuviera una vida muy buena. Es que me acuerdo y me duele. Y Carlita le dije, gorda, que seas muy feliz, que tengas muchos hijos. Siempre estaré contigo, donde quiera que esté. A Carla le di las gracias. Y le dije, mi amor, eres el amor de mi vida y ojalá te vuelva a ver. Pero era la despedida. Era muy fuerte. Gracias, gracias, amigo. Perdón, pero es que, híjole, me acuerdo. Y es que son momentos muy difíciles, porque si yo hubiera tenido tiempo, pues le hubiera hablado. Y hacerlo por teléfono. No era lo mismo, pero me hubiera quedado el consuelo de hablar con ellos. Y ya no me dio tiempo de más. Y en ese momento me dormí y ya perdí el conocimiento, perdí la noción de las cosas. Ya no había. Me lo dijeron ellos, me dijeron, a partir de ahora, tú solo Dios sabe qué va a pasar. Ah, ok, gracias. Rezaste antes del ensuado. Sí, claro. No, yo siempre, me pasó una cosa fuerte, Jordi, porque el decir que sientes a Dios no es por decirlo, no es porque es tu fe. Yo te puedo decir que sí sentí a Dios, o sea, lo sentí presente conmigo, de la mano, ayudándome a salir, nunca castigándome. Dios no me mandó el COVID. Dios estuvo ahí para sacarme. Yo cuando me iban a dormir, yo tenía las dos manos así en mis piernas, en la cama, y yo pensé, le dije, Señor, dame la mano y acompáñame en esto que vamos a vivir, porque no sé qué va a pasar, pero te necesito. Y sentí, Jordi, en mi mano derecha, cómo se cerraron mis dedos, como si alguien me hiciera esto. Y lo sentí, no es una sensación de que sea porque era el momento, es que fue muy notoria. Entonces, cuando yo vi que mi mano se hizo así, yo dije, Dios está conmigo, me está diciendo que aquí está. Y me entró una paz. Haz de cuenta que no era yo. En ese momento sentí que era otra persona, o sea, yo no estaba ahí, yo no era esa persona. Sentí una paz enorme, inmensa. Y me dormí, pero con esa paz me fui. De ahí, perdón, una pregunta. Cuando tú le dices a la enfermera, por favor dele este celular a mis hijos y a mi esposa, la gente te dice cosas como, no se preocupe, usted va a estar bien, tal, o no te dice nada. No, no te dice nada. O sea, ¿son más reales? Son más, sí, son reales. Los doctores fueron muy fuertes conmigo, me dijeron que tienes que estar consciente. Es más, tú tienes que autorizarlo, pero tienes que estar consciente. Ah, y me preguntaron, a partir de ahora, ¿quién toma las decisiones por ti? Y le dije a mi esposa. ¿Te hicieron firmar algo? Yo firmé un papel, que luego Carla me lo enseñó. Era una raya, o sea, no podía yo firmar, no tenía ni siquiera pulso. Llaman a Carla. Ah, sí, me la enseñó Carla, me enseñó una foto de la hoja, me dijo, mira, esto fue lo que firmaste. No, pobrecita, ella pasó por un proceso tremendo, porque en ese momento le avisan que ya me entubaron, y dice, pero ¿cómo? O sea, si no hemos hablado con él, dijo, se tuvo que hacer de emergencia, se tuvo que entubar. Y entonces, bueno, Toño me cuenta, porque él fue el que estaba con Carla y les avisaron, que ahí fue donde empezó todo el proceso difícil, ¿no? Porque yo entro a un coma inducido, que cuando yo despierto de ese coma pienso que pasaron cinco días, seis días, y después me entero que fueron cuatro meses. ¿Te dijeron cuando me dice que te entubaran, que te iban a generar ese coma? No, no, del coma nunca hablamos, nunca hablamos de eso. Me decían que es un proceso donde desconectaban mi parte respiratoria, para que le hicieran una máquina. O sea, me explican todo, ¿no? Cómo iba a funcionar, pero nunca me hablaron de un coma. O sea, nunca me dijeron, vas a estar en coma. Me conectan a una máquina que se llama ECMO, que te la conectan por acá, va de la femoral, y entra por la ingle, saca toda la sangre, la limpia, la vuelve a meter. O sea, hace la función de los pulmones, ¿no? Y este, porque los pulmones quedan totalmente parados. Entonces, esa máquina trabaja por ti. Pero es una máquina que es una máquina, o sea, está trabajando por tiempo, por presión. Y entonces, cuando entro al coma, lo primero que me pasa es que me vi una hemorragia interna fuertísima, porque se me revienta una arteria. Pero no sabíamos que era eso. Entonces, ya estando yo en el coma, le llaman a Carla y le dicen que las cosas se complicaron. Uf, que tengo una hemorragia interna, aunque no han podido parar. Que ya los doctores gastros iban en camino para ver qué era, pero que me iban a tener que operar. Pero que Carla tenía que estar consciente que yo no iba a aguantar una operación en mis condiciones. Y que, pues que desgraciadamente era cuestión de horas. Y esa llamada fue para irla preparando, para decirle, señora, pero hicimos lo posible, ¿no? Entonces, para Carla fue un golpe muy fuerte, porque ella era la que a su vez tenía que darle las noticias a mis hijos, y a mis hermanas, y a mi mamá. Ella era la vocera, la que tenía que decir todo, ¿no? Entonces, ¿cómo tener que decir lo que no le afectara a ellos? O sea, sobre Carla caía toda la fuerza. Y dice, cuando yo hablé con ella, que me dijo, cuando te dicen que son horas lo que te queda de vida. Pues es como algo que dices, no puedes darte a la idea de perderlo. Es como algo que te dicen, en dos horas ya vas a perder esto. Entonces, venían momentos muy difíciles. Y ella lo que hacía inmediatamente era, con Toño y con Carla, a rezar. Y me decía, Carla, era increíble que cuando empezamos a rezar a todos, especialmente a Toño, a Carla y a Carla y a mi hermano, que ya estaba con nosotros, dice Carla que le daba una paz, de repente, como diciendo, como si no fuera yo. Como si no fuera a pasar nada, como si alguien les hubiera dicho, todo va a estar bien. El que fue muy fuerte en ese momento fue Toño, mi hijo, porque le dijo, mamá, calma, mi papá sigue vivo. Ya te dijeron que esto es así, pero acuérdate de algo muy importante. La decisión la tiene Dios. Si Dios tiene la decisión y la voluntad de que mi papá se vaya, se va a ir. Y se tiene que ir. Pero si Dios no quiere que mi papá se vaya, no se va a ir, aunque los doctores digan eso. Y entonces Toño fortalecía a Carla, le daba fuerza, y Carla decía, pues sí, tienes toda la razón. Porque somos gente de fe, y tenemos que creer en nuestra fe. Y pum, para arriba empezaron a rezar, pal, pal. Y yo me empezaba a recuperar. ¿Saliste de varias horas? Sí. Después de varias horas, le hablaron a Carla y le dijeron que habían controlado la hemorragia. Que la hemorragia era porque se había reventado una arteria y la habían podido cauterizar. O sea, ahí era la primera de las cosas fuertes que pasaban. Entonces esto les daba tranquilidad porque decían, ahí está, sigue en la pelea. Ahí sigue, sigue luchando.